¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Quién tendrá? ¿Quién tendrá? ¿Quién tendrá? ¿Qué misterio? 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 Te pusiste el número siete ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será cuál es el número de la suerte? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será cuál es el número de la suerte? Siete son La maravilla del mundo Siete son La parranda de hoteliano Siete son Hijos de la niña ruta Siete son Las mujeres cada uno, ay ¿Qué será, qué será, qué será? Upa, me sigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo me sigo y nadie sabe la verdad Mira cómo goza No, dejen eso y que el chane Y la puñona de Cartagena Siempre son Los pecados capitales Siempre son Las maravillas del mundo Siempre son Las mujeres para uno Siempre son Las notas en mi guitarra Siempre son Las vidas del gato Siempre son Las placas de Egipto Siempre son Las parejas de Noé Siempre son Sellos del apocalipsis Siempre son Los mares del universo Siempre son Las palabras del sermón ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, me sigo y nadie sabe la verdad Upa ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, me sigo y nadie sabe la verdad Ay, me sigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Ay, me sigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será?